Comenzamos con la supuesta promesa que el Barcelona le hizo a Neymar para evitar que fichara por el Real Madrid O bien es este año o el que viene seguro Este fue el pacto al que llego el Barcelona el pasado verano para convencerlo de que rechazara al conjunto Merengue Esta promesa continúa vigente por lo que cuando abra el mercado el club catalán intentará su fichaje Aunque Neymar tiene 28 años y ya no es ninguna promesa Está en buena edad para heredar el puesto de Lionel Messi Griezmann compartió un video en sus redes sociales con imágenes del Camp Nou Claramente se ven ganas de volver a vestirse con la camiseta azulgrana y no quiere salir a final de temporada A pesar de que los rumores aseguran que el Barcelona lo quiere usar como moneda de cambio por Neymar Te dejamos la pregunta del día ¿Sacrificarías a Griezmann por Neymar para que regrese al Barcelona? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video Felipe Coutinho quiere regresar al Barcelona pero sabe que eso es demasiado complicado Ya que el club catalán lo quiere vender para reforzarse en otras áreas Pues bien, ahora la prioridad del brasileño es irse a la Premier League De momento no contempla ni ir al PSG ni al Inter de Milán El Tottenham ya lo hizo el verano pasado pero era demasiado caro Ahora su precio ha bajado considerablemente Por su parte el Chelsea es el equipo más interesado y está dispuesto a ofrecer 80 millones de euros El Manchester City sin opciones en esta Premier League Desde hace tiempo ya planea su futuro fichando a varios jugadores Si la UEFA termina sacando los de las competiciones europeas Por los dos próximos años tendrá que centrar sus esfuerzos en la Premier Es por eso que tienen en la mira a estos ocho futbolistas Lautaro Martínez, delantero del Inter Ben Chibel, lateral izquierdo del Leicester Rubén Díaz, centrante de Benfica Daiton Upamecano, defensa de tan solo 21 años De Leipzig, Jad Grealish, estrella del Aston Villa James Madison, la gran revelación del campeonato Adama Traor, jugador del Wolves Y Nathan Ake, saquero del Border Road Cuyo valor es de 35 millones de euros Está claro que no conseguirá ni la mitad de ellos Pero son sus grandes objetivos según la prensa inglesa El Real Madrid se ha interesado en el fichaje de Kevin De Bruyne Y es por ello que utilizaría a Jaime Rodríguez en la negociación Es casi seguro que el volante colombiano salga del club merengue El Madrid quiere usar ese dinero para abaratar el traspaso del volante belga El Manchester City no tendría más opción que dejar ir a De Bruyne La sensación que le impide estar en la Champions Haría que jugadores como él y otras estrellas del equipo de Pep Guardiola Quieran ir a un club que sí participe en dicha competición La sanción que le impide estar en la Champions Haría que jugadores como él y otras estrellas se quieran ir A un club que sí participe en dicha competición Mehdi Benatia, ex compañero de Pjanic en la Juventus Reveló en Tutu Sport que el Real Madrid intentó el fichaje de Pjanic Al igual que el PSG pero la Juve terminó quedándose con él Pjanic, que justo acaba de cumplir 30 años Tiene contrato con el cuadro italiano hasta el verano de 2023 Se dice que es uno de los jugadores que la Juve quiere vender este verano Para afrontar la crisis del COVID-19 Terminamos con los números del coronavirus En Estados Unidos ya superan los 312.000 casos y 8.500 fallecidos Mientras que en España ya son 131.000 infectados con 12.500 muertes Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Gracias por llegar hasta el final del video Suscríbete para que estés informado de la mejor información del fútbol internacional